Hola amigas y amigos de Kuponeando, hoy quiero compartir una receta que me trae muchísimos recuerdos de mislita. Es arroz con leche, caramelo y coco. Estoy compartiendo esta receta gracias a comidascraft.com, así que vamos a la receta. Esta es una receta muy sencilla, es leche, arroz, y estoy utilizando grano largo, ya cocido, está frío, caramelos, caramelos de Kraft, y coco rallado. Esta es una receta muy sencilla, el primer paso es el de echar la leche en la olla y esperar a que esta hierva para entonces movernos al segundo paso, el cual es echar nuestro arroz frío, previamente cocinado, en la leche. Y una vez tengas el arroz, hayas bajado el fuego, le voy a añadir los caramelos y voy a ir poco a poco. Y este es el toquecito que encontré que comida Kraft le da. Obviamente vas a ver que a medida que el caramelo empieza a derretirse, va a empezar a coger ese colorcito sabroso doradito. Y esta es la parte donde es más un poquito de corazón, donde hay que esperar a que todo se cocine lentamente. No se puede ajorar porque si no, no queda así sabrosito, cremosito. Sabes que todavía recuerdo cuando íbamos a casa de mi abuela, quizás en las fechas especiales que íbamos en Navidad y en Día de Acción de Gracias, y todos eran quien llegaba primero para poder comer su arroz con leche. Ya el fruto de nuestra labor está prácticamente listo. Hemos integrado todos los caramelos Kraft a nuestra mezcla. Ahora, puedes notar el cambio de consistencia. La leche no está tan aguada como es usualmente. Ahora le voy a añadir el coco y voy a usar el Angel Flake de Bakers. Y te cuento que tiene un olor súper, súper rico. Nuestra mezcla ya está preparada, así que lo puedes poner en un envase grande si prefieres. O si eres como yo, lo puedes poner en envases individuales, así no se van a enterar cuántos te comiste. Y si prefieres, le puedes poner canela encima. Si tienes arte con las manos, en verdad que hasta ahí yo llegué, puedes hacer esténciles y espolvorearlos con la canela, cosa que puede hacer un diseño bonito. Déjalos enfriar a temperatura ambiente y luego refrigéralos en la nevera por alrededor de tres horas. Cómelo frío y te aseguro que te va a encantar. De seguro que mi abuelita estaría muy contenta de saber de que aprendí a hacer el arroz con leche. Así que gracias a comidascraft.com, es Yoli de Cuponeando.net y nos vemos en la próxima.